Me hubiera gustado poder tener al plantel completo, que es un muy buen plantel, pero tenerlo completo. Desgraciadamente no se dan estas circunstancias en estos partidos y bueno, trataremos de luchar otra vez como lo hemos hecho contra el Universitario, a solo ahora contra Cristal, sabiendo que también es un equipo muy competitivo porque tiene un buen plantel también como nosotros. Así que nada, esperemos hacer un buen partido y estamos haciendo todo lo posible para poder ganar y que se queden los tres puntos con nosotros, porque nosotros, si bien hemos ganado el último partido, pero tenemos que recuperar todos esos puntos perdidos que se han perdido a lo largo del campeonato para poder llegar a pelear en esta apertura, que será lo ideal y lo que queremos todos. Son bajas que son importantes, en un equipo que es un buen plantel, creo yo, pero son muchas las bajas que hay, así que igual de todas maneras trataremos de hacer lo que se pueda con los chicos que hay que también están con ganas de poder jugar. Si bien todos los jugadores son importantes los que hay en el plantel, pero hay muchos jugadores que tienen bastante continuidad y que ahora no la están teniendo por el tema de estas lesiones, así que esperemos que en estos días que quedan, a ver si podemos recuperar alguno de los chicos para poder tener un plantel un poco más completo.